Y sin darme a escribir sin más Fueron tantas las noches sin paz Me incomoda esta tranquilidad Los dos estáis en mi lugar Me sana de la angustia cantar Poco a poco desvenuzar Usamos de forma brutal No hay otros medios para amar Vamos a conseguirlo al final Los poderes nos quieren cambiar La energía solo se transforma He vivido una era racial Ahora todo el calor me desborda Yo sé que es para bien, que no hay mal Capaz de arrebatar mi humanidad Si sufro tus mismos temores Si sencillamente somos tan iguales Una mano amiga encontré Tan abajo no quise caer Pero las circunstancias vencieron Toque el fondo he vivido mi infierno Ni al peor enemigo le deseo El vacío ni el frío que aún siento Sé de todo aquello me arrepiento Un pequeño pacto de humildad Y yo solo no pude parar Hice caso por fin y lograr Si mi vida en tus manos está Lo gozo tanta tranquilidad Una especie de paz celestial Estar en comunión con el todo El pasado un tesoro de oro Y sentarme a escribir sin más Fueron tantas las noches sin paz Me incomoda esta tranquilidad Los dos estáis en mi lugar Me sana de la angustia cantar Poco a poco desmenuzar Los amo de una forma brutal No hay otros medios para amar Vamos a conseguirlo al final Los poderes nos quieren cambiar La energía solo se transforma He vivido una era glacial Ahora todo el calor me desborda Yo sé que es para bien que no hay mal Capaz de arrebatar mi humanidad Si sufro tus mismos temores Si sencillamente somos tan iguales Mi humana amiga me encontré Tan abajo no quise caer Pero las circunstancias vencieron